Una agrapada, una persona aquí, por favor. Quédate adelante, no te acerques. Quédate aquí, ¿vale? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. En este momento, el mando está identificando en el lugar en el que se encuentran las víctimas. La ley de la otra persona, tercer víctima elevado, que está indicando a cada uno de los sanitarios que se ocupe de cada una de las víctimas. En este primer momento, no entran en contacto físico con las personas que están haciendo ningún tipo de análisis porque todavía la zona no es segura. Hasta que el equipo de rescate no empiece a estabilizar los vehículos, consideren que el escenario es seguro y no podrán trabajar con él. En este momento, el responsable profesional está escaneando el código QR que le va a dar la información de ese lugar. El reglamento principal va a tener su información médica en el momento. La va a poder transmitir con estos médicos y los sanitarios que están esperando su información para poder acuatar. Una persona, una persona podéis acceder al interior del país. Gracias.